Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios, en Ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, pues son como leones. No sea que me despedacen y no haya quien me salve. Salmos 7, 2 y 3 Buenos días, amado Padre. Buenos días, amado Señor. Aún el mundo está en silencio y puedo sentir la gracia de abrir mis ojos a un nuevo día. Y aquí estoy, mi Dios, en el silencio de este día que nace. Vengo con mi corazón, Señor, lleno de alegría, porque me estás permitiendo contemplar un nuevo amanecer. Y escuchar el canto de las aves. Vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerzas en este nuevo día que empieza, Señor. Quiero, Padre, con tu gracia y con tu amor, comenzar a mirar el mundo con ojos llenos de amor, ese amor que viene de ti. Ayúdame a ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno como tú, amado Jesús. Dios, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por todo cuanto me das, por haber cuidado mi alma y mi cuerpo mientras dormía. Hoy quiero, Padre, contemplar tu belleza en cada persona que encuentre. Hoy quiero empezar este día en tus santas y benditas manos. Dios mío, en este día me quiero proponer hacer una sola cosa. Vivir para agradarte, sí, Señor. Quiero verte sonreír. Quiero que mis acciones hacia mis hermanos provoquen alegría y una sonrisa en ti. Que te agrade y me haga semejante a nuestro Señor. Si tú me ayudas, yo puedo. Te pido que me acompañes durante toda esta jornada y que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos proteja en cada momento con su santo y poderoso manto nos cubra y nos defienda. Ayúdame, Señor, a valorar todo lo que tengo, tu amor, la vida, mi familia, nuestra salud, nuestros sentidos y los bienes materiales que aunque no son los más importantes nos permiten mantener una estabilidad física y mental en este mundo. Señor, oh amado Padre, en este nuevo día revísteme de ti. Señor, colmame de tu gracia y de tu amor Y que durante las horas de este día que empieza Yo te irradie como fuente de esperanza ante aquellos que me miran Ante aquellos, Señor, que puedan ver en mis palabras y en mis acciones Tu voluntad Pongo a toda mi familia en tu presencia y bajo tu protección Guíalos, muéstrales el camino Y ayúdame a que puedan conocerte y llegar a amarte Te pido para ellos el don del Espíritu Santo Y abarca a mis amigos y a todas las personas que me cruzaré hoy en el camino Para que cada día estén más cerca de ti Querido Dios, amado Señor Que eres bueno y misericordioso Gracias te damos por un soplo más de vida que nos has dado Gloria y honra damos a ti en este precioso día Grande y poderoso es tu nombre, Señor Fuente de esperanza y fuente de vida Te pongo, mi Señor, cada instante de mi caminar En estas horas de un día que empieza Y ayúdame tú, si las cosas se llegaran a complicar Tú conoces mis planes Sabes cuántas cosas tengo pendiente Y conoces mi Dios, mi angustia y mi necesidad Ayuda a los míos Y sobre todo Aumenta en nosotros la fe, el amor y la caridad Tómanos de la mano Guía nuestros pasos, Señor Y danos tu bendición Que con amor recibimos En tu nombre de Dios y Señor nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Amén